Música Hola soy Tony con el personaje de la Reina Mora Saida a nivel 171 de Gremio de Arsul de Alma Estoy en la isla de Navidad, en la zona Tierra de Navidad, posición menos 37 menos 86 Para hablar con Baltazar y que en menos de una misión Muchas gracias controlura, ahora corre a decirle a Melchow que el mendor saco, se escaparó Mientras tanto voy a engrosar las municiones Vale, voy Y nos da la nueva misión M.O. Parde Que consiste en que debes avisar a Melchow del peligro que corre Ve a ver a Melchow, recompensa el emote estar congelado 4.340.000 puntos de experiencia y 32.641 camas Melchow está en menos 34 menos 92 Ahí está Melchow con el que hablo Mis respetos noble que aventurero, estoy buscando a tornos de Navidad para darle una sorpresa a un viejo amigo Silver 3.5.3 recompensaré con un copo entre Reyes Magos Que podrás cambiárnoslo a cualquiera de nosotros por un reguado de los Reyes El M.O. El Mendezaco se ha escapado ¿Cómo ha ocurrido esto? Estábamos convencidos de que la nueva prisión era invulnerable Se está acercando, debemos poner rápidamente un plano en marcha Sin un cañón, Weiner, no podemos eliminar sus defensas Debes protegerme hasta que lleguen los otros Weyes Magos No dudes en inspirarte de nuestra magia para despistar al M.O. El Mendezaco Proteger al Weymago Se ha actualizado la misión Vence a un M.O. El Mendezaco en un solo combate Proteger al Weymago Y se lanza a la lucha Y hemos conseguido la inspiración de los Wabies Eso es un hechizo Que tienes que intentar usar Ahí está Deja un turno cancelado a El Mendezaco Me ha salido de nivel 190 Pues hay que proteger a Melchow Que está detrás de mí Y el Mendezaco tiene 5300 de vida De momento es invulnerable como habéis visto Y para bajarle la invulnerabilidad hay que esperar a que Kaspao Traiga el cañón guino con el que le ataque Bueno, pues mientras que Melchow saca a Baltazar Y Baltazar invoca a Kaspao Pues tenemos que hacer perder el tiempo a El Mendezaco Todo lo que se pueda, claro Y que esté lejos Tiene bastante alcance Si podéis quitar el alcance Mucho mejor Un Anutron le puede hacer pasar dos veces turno Una con la corrupción Y otra con este fenómeno hechizo de los Wabies De los Wabies Pero de momento lo que tenemos que hacer es cuidar Del amigo Melchow Si eliminan a cualquiera de los otros Wabies No pasa nada Si nos eliminan a nosotros o a Melchow La partida se acabó Y ahí está Le estamos llevando lo más lejos posible Cada vez que da un golpecito en el suelo Veis que sale un cuadradito negro Pues ahí esa es la posición a la que va a ir El próximo Donde sería el próximo Wabies Cuando lo invoque En cada turno hace eso Así que ahora como no hay ninguno Pues nada Seguimos protegiendo a los a moda sobre todo Y bueno con el jabalí Pues hemos llegado lejos Hemos llegado lejos Ya estamos en el cuarto turno Todavía no ha invocado Vamos a ver si en este cuarto turno Si invoca Melchow a Baltazau A ver si hay suerte A ver si hay suerte Y lo invoca ya Va a ir colocando Y empezar a darle Vulnerabilidad a el Mendelsaco Le tenemos lejos Eso está bien Para que se entretenga un ratito Con el crujidor Pues ya sale el primero Melchow ha sacado A Baltazau Y veis donde pone Brinco de Wey Mago Es ahí donde suele Debería ir El otro Wey Cuando acabe el turno Bueno pues Seguimos Esperando O sea que cada A lo mejor en el turno 8 Sale ya Vale Sale ya Gaspao Vamos a ver si es verdad Este quinto turno Empezamos el sexto Con el Mendelsaco Mira mira Como le tira Los bastonazos Ahí Los rayitos Es un feca El amigo El Mendelsaco O eso me parece Si Bueno Vamos a ver Que Baltazau A ver si Consigue Sacar A Gaspao Lo bueno Es que los Huelles Magos Te pueden ir curando Hay que dar ciertos turnos Que te cura Hay que estar cerca de ellos Para que te puedan curar Séptimo turno Comenzamos El fequita el Mendelsaco El fequita el Mendelsaco Que se sigue Defendiendo Ahí está Le lanzamos Glifo No Lanzamos Inspiración de Huelles Y el Mendelsaco Que quita la vulnerabilidad Que quita la vulnerabilidad No Turno cancelado Ha pasado ya de su turno El Mendelsaco Y no tenemos todavía Vulnerable A el Mendelsaco Le tiene que lanzar Gaspao Con el cañón Guino Turno 8 A ver Que tal Ves Ahí Golpea Y es que Van donde Están los cuadraditos Negros Intenta sacarlos De ahí Se defiende Muy bien El Mendelsaco Vamos a ver Si consigo Traer a los Huelles Hacia El Mendelsaco Ah Está También El Mendelsaco Tiene cuidado Que hay Lanza Incurable Bien Vamos a ver Estamos ganando Resistencias Se mueve Uno Se mueve El otro Por fin Se atreve Gaspao Y acaba De lanzar Penguin Non Y el Mendelsaco Ya está vulnerable Durante un turno Esto Gaspao Lo tiene que hacer Todos los turnos Pues Vamos a intentar Meterle Ya el primer Golpe De crujidor Bien Ya Por lo menos Hemos golpeado A el Mendelsaco Hay que tener cuidado Porque se lanza Como Un ave chucho Sobre Gaspao Y lo Puede matar En un par De turnos Y si lo matara Gaspao No pasa nada Habría que volver A esperar A que saliera Mira Otra vez La he puesto En estado Vulnerable Uy Mira Mira Se enfada Pegaso A Baltazau Pero Los golpes De crujidor Y los espadazos Empiezan A hacer Defecto Tenemos Al 60% De vida Bien El cruji Ahí Bien El dopeo 50% De vida Bien Cubriéndose Melchow Bien Cubriéndose Baltazau Y Gaspao Muy bien Dándole De nuevo La vulnerabilidad Mira Mira Le quita Un par De 500 Así que Va a aguantar Va a aguantar Bien Gracias a las resistencias Tenemos Al 33% Ahí está Desactivado El estado Vulnerable Invulnerable Al 20% De vida Uy 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 Estamos En el turno 12 Gaspao Le hace Vulnerable De nuevo Yo creo Que aquí Se acaba En el turno 13 De la partida Y vamos a poder salvar Ja Los Güelles Magos Pues va a ser así Besa el suelo Elmen Del saco Misión Actualizada M.O. Party Ahora nos pide Que volvamos a ver A Melchow Pues lo hacemos Porque estamos aquí Vamos a ver Si nos da La recompensa Y el emote Hablamos Con Melchow Y decirle ¿Qué puedes contarme Sobre el hechizo De M.O. Elmen Del saco No sabíamos Si debo Vale O encervale En la prisión De hielo Tras mucha reflexión Vamos a optar Seguramente Por la segunda opción Y como aguadecimiento Por tu ayuda Te vamos a enseñar A Fibovicapte Como nosotros Además Aquí tienes Nuestra suella De la mereces Cerramos el diálogo Y por lo tanto Misión cumplida M.O. Party Recibimos Las prénzicas Más prometidas Y aprendemos El emote Estar congelado Vamos a probarlo ¿Dónde estás ahí? Uy Que frío A soplarme las manitas A ver Y sale hasta Vao De la boca Muy bien Muy logrado Perfecto Pues ya sabéis Hay que ganar A el mendesaco Para conseguir Este emote Estar congelado Mucha suerte Seguimos investigando La isla de navidad Hasta luego Awww 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 Gracias.